Esta es la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Gracias por sintonizarnos. Vamos a revisar informaciones relacionadas a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos aseguró que el Congreso de su país no puede someterlo a un juicio político a propósito de la solicitud de los senadores demócratas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el Congreso no puede someterlo a un juicio político por los hallazgos del informe Mueller sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 y los presuntos intentos del mandatario en obstaculizar la investigación. Trump afirmó en Twitter que solo los delitos graves y las infracciones menores pueden llevar a un juicio político y señaló que no cometió ningún crimen, ni colusión, ni obstrucción, por lo que afirmó no se le puede hacer un impeachment. Además, acusó a los demócratas de haber cometido los crímenes. Finalmente, advirtió que hay una casa de brujas. Luego, reporteros le preguntaron que si estaba preocupado sobre la posibilidad de un juicio político. Ni siquiera un poco. El documento de 400 páginas que resume los hallazgos de la investigación de 22 meses del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, absolvió a Trump de haber coludido con funcionarios de Moscú en su campaña de 2016. Aunque, según el informe, el presidente intentó en repetidas ocasiones obstaculizar la investigación. El fiscal especial dijo que no podía pronunciarse sobre si el mandatario había cometido el delito de obstrucción de la justicia. Los demócratas del Congreso son cautelosos acerca de un procedimiento de impeachment que probablemente fracase, ya que toma la forma de una demanda en la legislatura. Pero el Senado de Estados Unidos ha mantenido su mayoría republicana y sigue siendo ferozmente leal a Trump, incluso después del informe. Mueller fue citado a declarar a la Cámara Baja en mayo. Sin embargo, todavía no ha respondido. Por cierto, que la administración de Donald Trump anunció nuevas medidas de restricción contra países que compren petróleo a Irán. Esta decisión es el último paso en el recrudecimiento de las presiones contra Teherán. La medida afectará a China, Turquía e India, principales compradores de hidrocarburo persa. Estados Unidos anunció el lunes que comenzará a imponer sanciones a todo país que compre crudo a Irán, incluyendo países aliados, en una medida que podría tensar aún más sus relaciones internacionales. El objetivo es simple, quitar fondos al régimen sin ley que utilizó el dinero para estabilizar Medio Oriente por cuatro décadas e incentivar a Irán a comportarse como un país normal. Hasta un 40% de las ganancias del régimen provienen de la venta del petróleo. Esa es su principal fuente de dinero. Antes de que nuestras sanciones fueran hechas efectivas, Irán generaba 50.000 millones de dólares anualmente con la venta de crudo. Con estas medidas, que ponen fin a las exenciones que permitían a ocho países seguir comprando crudo a Irán, el presidente Donald Trump busca llevar a cero las exportaciones de petróleo iraní y privar al régimen de su principal fuente de ingresos, según anunció la Casa Blanca. Irán volvió a tildar este lunes de ilegales las sanciones de las que es objeto y agregó que seguirá conversando permanentemente sobre este tema con sus socios, particularmente los países europeos. Uno de los países afectados, Turquía, prometió desobedecer la orden de Washington, que provocó un estallido de los precios globales, aunque Trump dijo que Arabia Saudita y otros aliados más que compensarán la caída de la oferta petrolera. Esta decisión del gobierno estadounidense es su último paso para el aumento de presión que desde el año pasado ejerce contra Teherán, cuando abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre potencias occidentales y la República Islámica. El senador estadounidense Rick Scott aplaudió las sanciones contra la nación persa e hizo mención al apoyo de Irán a organizaciones terroristas y regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro en Venezuela. A otro tema. A un año de las protestas antigubernamentales contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, representantes de la nación centroamericana en el exilio afirman que la comunidad internacional ha sido crucial para la búsqueda del rescate de la democracia, pero afirman que aún es necesario ejercer mayor presión contra el régimen. Mientras la oposición en Nicaragua se ha mantenido en protesta casi continua, desde abril en 2018, la diáspora de esa nación centroamericana en Miami no ha dejado de hacerse presente a la distancia. Con marchas, concentraciones y hasta huelgas de hambre, diversas organizaciones se han unido para exigir la reivindicación de los derechos humanos. A 365 días de esta lucha tenemos más de 5 mil heridos, 300 desaparecidos, más de 800 presos políticos y 120 personas con daños físicos permanentes. Estos activistas nicaragüenses insisten en que, aunque hay muchos disidentes de ese país que deciden viajar a Miami para solicitar refugio, otros deben marcharse a Costa Rica donde las condiciones de vida no son tan fáciles. Que el 80% de los nicaragüenses que han tenido que huir y que están en Costa Rica, muchos de ellos, miles de ellos durmiendo en la calle, aguantando hambre, siendo todavía perseguidos y amenazados, esa gente quisiera regresarse. Otra herramienta de lucha valorada por los nicaragüenses son las leyes y decretos por vía ejecutiva que, desde Estados Unidos, aplican sanciones a gobernantes y a presuntos cómplices de abusos de las libertades civiles. Son las sanciones que se le han dado al matrimonio Ortega Murillo en lo que es el NICAAD. Esta ley lo que hizo fue, o lo que está haciendo es, es que está lista para ser implementada y de esa manera vienen sanciones económicas al país. Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha participado intermitentemente en el diálogo nacional a favor de la reconciliación de las fuerzas políticas en Nicaragua, con la intervención de representantes de la Iglesia y otros sectores. José Pernalete, Voz de América, Miami. La Organización de Naciones Unidas alertó sobre el peligro del cambio climático a propósito del Día Mundial de la Tierra. La presidenta de la organización, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, destacó que la mano del hombre pone en peligro su vida y la de todas las especies. Naciones Unidas hace un llamado a la comunidad internacional en el Día Mundial de la Tierra para proteger a las especies animales. La degradación ambiental avanza en todos los países y regiones. Deforestamos bosques y selvas, represamos ríos, drenamos humedales, contaminamos los océanos, el aire y la atmósfera. Todo esto mientras cientos de especies se extinguen año a año. Se calcula que desde 1970 el 60% de los animales vertebrados ha desaparecido. Este año marca el décimo aniversario de la celebración del Día de la Madre Tierra. Desde la sede de la ONU en Nueva York, el principal objetivo es generar un mayor conocimiento y establecer sistemas de educación que permitan entender las causas, así como el impacto del cambio climático. Nos reunimos aquí en un momento cada vez más duro para nuestro planeta. Momento que no solo se reduce al avance en los procesos de contaminación o destrucción de la naturaleza, sino que se avanza en la destrucción de la dignidad humana. En 2020 la ONU espera recibir la próxima ronda de planes de acción climática de cada nación en el marco de los compromisos establecidos bajo el Acuerdo de París. La expectativa es que los objetivos sean aún más ambiciosos y que se entreguen resultados de aquellas naciones que han puesto en marcha diferentes medidas para proteger el planeta. En los últimos años muchos estados han reconocido que la naturaleza tiene derechos, como el Ecuador, que así lo ha incluido en su constitución nacional. Y un reciente histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dispuso que la Amazonía tiene los mismos derechos que una persona. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Al menos 100 manifestantes fingieron estar muertos en un museo de Londres como medida de protesta para concientizar a los presentes sobre las consecuencias del cambio climático. Una protesta singular para advertir sobre el cambio climático. Unos 100 activistas se hicieron los muertos el lunes debajo del esqueleto de una ballena azul que cuelga del techo del Museo de Historia Natural de Londres. El movimiento Extinction Rebellion describió el acto como una advertencia de una eventual sexta extinción masiva. Los manifestantes de este colectivo interrumpieron sus bloqueos que durante una semana provocaron caos en varios puntos del centro de la capital británica. Los inconformes que abogan por la desobediencia civil no violenta indicaron en Internet que el movimiento entró en una nueva fase. Extinction Rebellion defiende en Reino Unido la proclamación de un estado de emergencia climática y ecológica. Así como la elaboración de un plan de acciones para reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero. El cambio climático acarrea consigo varios desastres naturales que ponen en riesgo la vida de millones de personas. Sin embargo, una nueva tecnología puede ayudar a predecir las inundaciones y prepararnos para hacerle frente. Científicos estadounidenses consideran que con el cambio de clima durante la primavera, 13 millones de personas corren el riesgo de sufrir una gran inundación, pues las mediciones se han visto alteradas en la cuenca del río Mississippi que recorre gran parte del centro del país. Los riesgos de inundaciones mayores se registran en las zonas que van desde el río Rojo, en Dakota del Norte, hasta cerca de la desembocadura del Mississippi, en Luisiana. Este año proyectamos una mayor amenaza de inundaciones severas, moderadas y menores en dos tercios del país. Hay más de 200 millones de personas que están bajo una elevada amenaza de riesgo. Y todo se sabe gracias a una nueva tecnología adoptada recientemente, conocida como el Modelo Nacional del Agua. El software se conectó en 2017 y con la ayuda de supercomputadoras, ha logrado reunir los datos de 8 millones de kilómetros de ríos y arroyos en todo el país, incluyendo los más pequeños, ubicados en áreas remotas. Tenemos alrededor de 8.200 medidores de flujo en todo el país. Un medidor de corriente es, sencillamente, solo un monitor de la altura del río. Con esta información se estudian simulacros de lo que puede ocurrir cuando lleguen las lluvias. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Última pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso revisamos la información deportiva. Ya venimos. ¡Gracias!